en este vídeo atención hacer estas exquisitas medialunas hechas con margarina para hojaldre ideal para cualquier ocasión bueno vamos a la receta hola gente querida como andan gracias por estar del otro lado bienvenidos al canal y bueno como habrán visto en la miniatura lo que vamos a hacer hoy son medialunas y vamos a hacer medialunas un poco diferente a como hicimos hace un tiempo largo y bueno para ver que las medialunas como toda masa dulce fermentada y hojaldrada tiene por un lado un amasijo y por otro lado un empate así que el amasijo va a ser una masa que está formada en este caso por harina 4 ceros fíjense que siempre en la descripción están todos los ingredientes porque harina 4 0 porque va a ser más fácil después el laminado sí y después las masas de facturas o de medialunas en este caso siempre que tiene que tener ciertos enriquecedores para que la masa sea suave sea tierna tenga una buena humedad como si fuera una masa de pan dulce como si fuera una masa de pan de leche así que por eso aparecen todos estos enriquecedores que cuáles son bueno hay muchos manteca leche ven la leche ayuda a que se relaje el gluten en la masa miel extracto de malta si no consiguen yo tengo este si no consiguen no hay problema pueden conseguir que ustedes quieran pero digamos si no lo consiguen pueden reemplazarlo por miel ningún problema levadura huevos bueno esto para saber esencia de vainilla azúcar y sal todos ingredientes sencillos de conseguir salvo para el extracto de malta que varios me han preguntado si no lo consiguen no hay ningún problema y acá directamente vamos a trabajar todo por un método directo así que es muy sencillo la primera parte vamos con la primera parte con la parte de la masa así que voy a colocar todo junto y lo vamos a empezar a amasar bueno fabuloso así que todo junto la leche la sal los huevitos esencia de vainilla se le puede poner también esencia de naranja esencia de limón a mí mucho no me gusta pero si les gustó a ustedes ponerle ningún problema que más el extracto de malta esto ayuda a la humedad da brillo da color por supuesto también la sabor extracto de malta miel usar una miel de buena calidad y vamos a trabajar con el corneto un poquito eso vamos a ir humedeciendo esta harina así vamos a desgranar la levadura levadura fresca tengo en este caso recuerden que nosotros estamos haciendo una cantidad pequeños y si ustedes trabajan mucha cantidad de facturas por supuesto de mi alumna bueno por supuesto mucha menos levadura de acá estamos usando el máximo que es el 5% así que no utilicen tanto en cantidad porque porque no les va a dar tiempo a que la masa empiece a va a empezar a fermentar se entiende la masa va a empezar a fermentar y no va a tener tiempo de armar las piezas o de darle el laminado recuerden que esta masa además va a ser laminada ahí está cuando empieza a hidratarse la harina ya eso genial lo podemos volcar también muchas veces en panadería suelen utilizar esencia de manteca ven acá no es necesario ya le puse manteca suelen utilizar colorantes a mí mucho no me gusta pero se le puede colocar colorante amarillo para darle un color más más intenso por supuesto los huevos le dan color pero el huevo solo solo en sí mucho color no le va a aportar si usarán yemas solamente bueno le va a aportar un poco más de color pero tampoco va a ser un color tan intenso como a veces ven en las panaderías que tiene ese color amarillo patito bueno eso lo logra con colorante así que la masa una vez que se empiece a integrar en que ya empieza a desarrollar un poco de gluten eso vamos a colocarle el medio graso que en este caso es la manteca mantequilla por supuesto también pueden ponerle en la masa margarina hoy estamos trabajando recuerden en el empaste ahora lo van a ver vamos a trabajar con margarina con una margarina especial para el laminado porque me gustó que vean cómo desarrolla el laminado una masa de este tipo con margarina para hojaldre y también cómo se puede trabajar con sobadora que varios me preguntaron que tienen pequeños emprendimientos y que tienen sobadora y bueno cómo podrían hacer bueno ahí le colocó la materia grasada recuerden que esta es manteca mantequilla que se funde fácilmente porque tiene un punto de fusión bajo comparado con la margarina lo vamos a ver así que lo que me queda por hacer ahora es amasar cuánto unos cinco minutos siete minutos que la masa quede bien lisa elástica que no se peguen las manos no se asusten que la masa se separa porque solamente hay que trabajarla eso así que bien perfecto pasaron cinco cuatro minutitos lo habré amasado bueno ahora qué voy a hacer lo voy a dejar descansar acá nomás a temperatura ambiente tapadito para que no se seque unos 15 20 minutos mientras tanto vamos a hacer el empaste y el almíbar bueno perfecto entonces mientras tenemos la masa descansando acabamos con el empate como les decía estamos trabajando con margarina para hojaldre fíjense qué diferencia a la mantequilla como es mucho más dura por lo tanto que tiene tiene un punto de fusión más alto ven ven la toca que no se funde entonces qué es lo que nos permite que haga un mejor laminado bueno además de que es más económica por eso lo usan mucho en panaderías que hacían esta receta porque me habían pedido varias secretarias pedido de los secretarios hacerla con margarina y en este caso con margarina para hojaldre todavía más dura para que vean el resultado a diferencia de cuando trabajamos la otra vez que hicimos estas medias lunas con con manteca con manteca mantequilla inclusive hicimos en el que lo voy a trabajar simplemente le puse la harina lo trabajan hasta que se una qué beneficios tienen fíjense que lo puedo trabajar con las manos lo podría hacer en la amasadora también en la en la batidora amasadora pero quería mostrarles que si no tienen nada en sus casas lo trabajan así es sin problema lo van uniendo hasta que se integre completamente la harina con el medio graso es muy sencillo es más en la panadería cuando trabajamos mucha cantidad lo que hacemos es primero hacer los empastes porque porque la máquina la amasadora queda como manchada y después tiramos y hacemos la masa y entonces con la masa limpiamos toda la amasadora y siempre se trabaja de un día para el otro no se hace esto todo en el mismo día de hecho igual yo voy a trabajar así pero les digo en panadería un día se hacen los bastones se le da alguna vuelta y al otro día se le da el resto o si se puede se le dan todo el día todas las vueltas las tres vueltas simples y después al otro día se estiran las las piezas se colocan en plato y se las deja fermentar de 8 a 12 horas está bien cómo se va integrando ven qué sencillo que es con margarina porque el contacto con las manos no lo funde perfecto qué voy a hacer ahora esta margarina con esta harina vamos a formar un bastoncito rectangular que sería nuestro que nuestro empaste así que ahora voy a agarrar un film y lo voy a dejar rectangular bueno entonces como les decía coloque un film coloco el empaste adentro y le pongo el film por encima y lo voy a golpear para dejarlo rectangular vamos esto genial ahí está y ahora vamos a golpear y vamos a dejar un rectángulo lo dejo eso bien rectangular lo voy a dejar en heladera no es indispensable en el caso de la margarina para hojaldes pero como hace mucho calor lo voy a dejar un poquito de heladera mientras descansa nuestro masijo bueno como habrán visto atacar súper fácil mientras entonces descansa la masa y el empaste está en heladera vamos a hacer el almíbar muy sencillo esto es lo que vamos a pincelar por encima puse acá igual está en la descripción el azúcar el agua la miel les quería mostrar esto un poco de las cáscaras directamente del limón de la naranja un poquito de cáscara y pueden usar un cester no tengo cester pero donde pongo dos cascaritas de limón un poquito ven sólo la cáscara ven que no estoy usando casi lo blanco con el pelapapa lo pueden hacer sino con un cester tratar esto después lo vamos a retirar es simplemente para que saborice nuestro almíbar dos de esos un poquitín de esencia de vainilla por supuesto pueden obviar todo esto si les gusta un sabor más diferente no el clásico de las medialulas pero que está bueno también está bueno ponerle también anís si les gusta anís estrellado así que a mí me gusta mucho no tenía en este momento recuerden que esto al hervir va a liberar todos los aceites y va a permitir que quede más perfumado que voy a hacer lo voy a poner a hervir cuánto tres minutitos nada más tres cuatro minutos que hierva un poco van a ver que la proporción de agua y azúcar es más baja entonces ya va a quedar más denso en cuanto empiece a hervir recuerden que los almíbaros no se revuelven así que no lo empiecen a revolver porque se va a cristalizar simplemente que hierva tres cuatro minutos cinco bueno si te hacen mucha cantidad más tiempo que especie un poquitín y ya lo retiran bueno perfecto ven que está hirviendo ahí lo dejamos servir unos cinco minutos tengan en cuenta de cuando tiene miel y si lo pone muy fuerte por ahí se le sube mucho para arriba así que pónganlo en una temperatura media y bueno lo dejan ahí unos cinco minutos que especie un poquito y después lo puedan retirar si lo quieren todavía más espeso pueden hervir lo más tiempo y si no colocarle un poco de jalea de brillo también en el canal hicimos una jalea de brillo natural se los dejo por ahí pero igualmente se pueden comprar que vienen en base a agar agar que es como una gelatina de algas digamos y hace que gelifique más rápido y que quede un poco más sostenido así que nada si quieren le pueden agregar y si no este lo hacen así como está está perfecto vamos con la masa teníamos la masa y el empate se acuerdan voy a retirar un poquito bueno el empate lo saqué de la heladera pero ven que está maleable ven como está no está derretido ni está frío como piedra la masa ven como se relajó como está relajada ya reposó bien y qué tenemos que hacer tomar la medida de la masa con respecto al empate por eso es importante que esté rectangular ven porque me falta estirar un poquito más perfecto un poquito el palo y un chiquitín de harina y lo estiró un poquito más que tenemos que lograr que la masa envuelva el empate igual que cualquier otra masa laminada cuando hicimos facturas de hojaldre se las dejo por ahí si me la vieron ven que la masa a la mitad envuelva el empate que la masa a mitad envuelva el empate genial entonces ven queda una capa de masa una capa de empate una capa de masa perfecto ahora ponemos de los lados abiertos en que hay lados abiertos y vamos a darle una primera vuelta simple con tranquilidad cuidado despacito un poquito un poquito un poquito no lo estiren un montón y que se rompa un poquito y que la masa vaya corriendo la masa y el empate más o menos el triple de como está originalmente y lo que vamos a hacer entonces es un primer doblez simple o sea lo vamos a doblar el excedente de harina entonces lo vamos a doblar como si fuera un libro de tres hojas genial perfecto que tenemos acá entonces un bastón con una vuelta simple tic ahí está que vamos a hacer ahora lo vamos a dejar en heladera cuánto tiempo como está hecho con margarina para hojaldre recuerden eso se lo puede dejar reposar menos tiempo así que más o menos con 15 minutos le damos la segunda vuelta está la primera esto lo vamos a repetir dos veces más o sea una dos tres vueltas simples va a tener que tenerlo voy a envolver lo llevo a la heladera y les muestro bueno perfecto tenemos la masa ya con tres vueltas tres vueltas simples y lo que vamos a hacer ahora es estirarla de los lados abiertos ven que este lado está abierto y este lado también así que vamos a estirar los abiertos con un poquito de harina enlazadora ahí y siempre de más grueso a más finito perfecto ahí la estiramos y la vamos a llevar sobre el torno bueno vamos a probar un poquito de harina sobre la mesada colocamos la masa lo más rectangular posible fabuloso lo más rectangular posible para que para recortar la menor cantidad de masa posible no esto si tiene muchas masas pueden poner una sobre otra y así cortar varias a la vez sí perfecto que vamos a hacer entonces cortamos los bolsitos eso con un cuchillo siempre cuchillo filoso liso recuerden que es una masa laminada ir haciendo este trabajo y ahí ahí ven lo poquito de masa que le sacamos y acá dentro van a estar las capas de laminado las capas de hojaldre sí perfecto por supuesto todos estos recortes los pueden utilizar hemos hecho con los recortes algunas piezas se los dejo por ahí si no vieron el vídeo y acá son unos 10 centímetros y yo ya lo había calculado con regla pero bueno para que lo tengan eso y después que hacen muy sencillo superponen una sobre otra y cortamos unos triángulos de cuantos los triángulos de unos también 10 centímetros acá de ancho sea 10 a ver se ve unos 10 por 10 de largo a ver si se ve ahí perfecto genial si no están muy duchos pueden ir triángulo por triángulo y llevándolo y van cortando todos iguales genial perfecto si bien entonces tenemos los triángulos bien perfecto qué vamos a hacer miren lo vamos a estirar y vamos a poner un poquito hacia adentro y vamos a llevar un poquito un poquito para afuera un poquito para adentro un poquito para afuera ahí ven y vamos a tener estos triángulos estos vigilantes que de hecho así son vigilantes vamos a armar todas las piezas recuerden que estamos trabajando con margarina si estuviera trabajando con manteca mantequilla hay que llevarlos a la heladera una vez que cortan los triángulos y llevarlos a la heladera para que las piezas no se ablanden sin harina en la mesada para que no patine perfecto y vamos haciendo todos estos triángulos genial así todos los triángulos bueno una vez que tenemos todos todos armados fíjense pesan más o menos unos 50 gramos cada pieza más o menos unos 50 gramos y con este medio kilo de harina bueno con la masa que hicimos están saliendo 21 así más o menos salen 21 a 22 unidades con medio kilo de harina fíjense que rendidoras que son entonces ahora lo que hacemos es dejarlo descansar unos 15 minutos y luego lo que vamos a hacer es estivarlo en una placa tenemos acá como un piquito ese piquito siempre va a ir siempre estiran y fíjense como gira y queda hacia abajo ahí ven como ese piquito quedó hacia abajo así cuando fermentan las piezas no se abren o sea nunca pongan el piquito para arriba así que donde termina una vamos a estivar la otra donde termina una estivamos la otra donde termina una piquito hacia abajo así vamos a estivar todas las piezas dentro de la placa una vez que las tenemos estivadas en placa vamos a pincelarlas con huevo batido a mí me gusta pincelarlas cuando están así en crudo o sea crudo, siempre están crudo pero que están sin fermentar, sin puntear y vamos a dejar que fermenten ¿cuánto? y bueno, que dupliquen en su volumen normalmente en panaderías se trabaja con menos levadura y se la hace fermentar de un día para el otro pero bueno, yo tengo más levadura va a fermentar, calculo que en horas y media, dos horas recuerden que la masa estaba en la heladera porque tenía un medio graso entonces tarda un poco más en fermentar ahí les muestro vamos a colocar las media lunas vamos a colocarla acá en esta guía y en la guía de arriba y simplemente lo que vamos a colocar es una olla de agua caliente le saco la tapa o de sin hirve, ojo no son a quemar ven como va haciendo vapor y va haciendo calor genial y lo dejan cerrado entonces al estar cerrado no circula aire y entonces así podemos tener sin problemas la masa que vaya fermentando bueno, perfecto ven como duplicaron el volumen las media lunas ahora lo que vamos a hacer recuerden que ya las habíamos pintado con huevo lo que vamos a hacer es llevarlas a un horno de unos 190 grados por unos 12, 13 minutos, 15 pueden ponerle un poquito de vapor para que se expandan recuerden que van a laminar o se van a nojandrar y ahí les muestro el resultado bueno, vamos a llevarlas al horno ven? están todas listas vamos al horno entonces vamos a colocarlas acá y a las otras les vamos a dejar un espacio y se cocinan más parejo bueno, como les decía 190 grados unos 12 minutos y vemos el resultado bueno gente las vamos a sacar y una vez que las saquemos las vamos a pincelar enseguida ven? como quedaron perfectas enseguida con un almíbar bueno, genial ahí las puso y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el almíbar con diferencia de temperatura o sea, las medialunas estaban súper calientes acaban de salir del horno y tengo este almíbar que habíamos hecho ayer ¿se acuerdan? pincérenlo bien para que absorba así con esta diferencia de temperatura absorbe y adquiere el sabor del almíbar que estaba ¿se acuerdan? que tenía naranja tenía limón panilla y quedan unas medialunas súper húmedas eso, genial bueno gente querida este es el resultado final miren miren las medialunas espectacular mejor imposible fíjense como con el hojaldre con la margarina para hojaldre igual están súper súper húmedas miren que es fácil miren genial una fruta súper fácil recuerden recuerden no dejen de hacerlo sobre todo si tienen un pequeño emprendimiento que como habrán visto es muy rentable tiene sus procesos en el tema del laminado pero lo pueden hacer de un día para el otro recuerden que cuando hacen mucha cantidad hacen varios bastones y los dejan en ladera de un día para el otro las piezas las pueden estivar y dejarlas fermentar también de un día para el otro recuerden utilizar menos levadura si van a hacer ese proceso así que bueno no dejen de sustituirse al canal si te ven una lecho déjenme en los comentarios que quieren hacer recuerden que de esto aquellos que ya se han inscrito y ya han hecho los cursos estoy haciendo cursos de facturas bueno para emprendimientos y bueno para el que desee también de manera ya particular ¿no? así que bueno déjenme en los comentarios de vuelta lo que quieren hacer nosotros nos vemos en un próximo video gracias chau chau chau